En una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Pueblos Andinos, se analizó la problemática de salud ambiental en la zona minera de Espinar, en la región Cusco. En la reunión se informó sobre el análisis realizado a la planta de tratamiento de agua potable, que determinó la existencia de materiales pesados. Veamos. A través de una mesa de trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, se analizó la problemática de salud ambiental en la zona minera de Espinar, en la región Cusco. En la reunión se dio a conocer los informes relacionados a la contaminación a tajo abierto y por metales pesados. Hay tres cuencas grandes en Espinar. Está el Cañipía, el río Salado, pero también está la cuenca de la Purima. Pero en esta oportunidad estamos hablando de esos otros dos específicos que están alrededor de la mina. Y como dijo la ingeniera Marlene Castillo, no solamente estamos hablando ahora de lo que fue Tintaya, sino también Antapacaya y la extensión a Corcovaico, que es la otra posibilidad, y todos de tajo abierto. Entonces, estamos hablando de una contaminación que se va dando, no solamente por cuestiones de carácter natural, sino también fundamentalmente por la actividad minera y de tajo abierto. Sobre la contaminación de la zona de influencia de la mina Tintaya, informaron que INGEMET determinó que la causa es mineralización natural y la alteración del sistema del yacimiento Tintaya. La minera o la minera responsable, la dueña de este tajo de minería, debería ser quien invierta para garantizar el control de la salud de la población. No, pero el Estado dice, no, no, no se preocupen, ustedes sigan sacando el recurso y yo me voy a encargar de atender a la población. Y no la atiende. Y no la atiende. Lo mismo está pasando en Chumbivilcas, ¿no es cierto?, con Yaviyavi, con Colquepata, con Colquemarca, ¿no es cierto?, con Capacmarca. La empresa interrumpe la vía privada de los comuneros y el Estado dice, no, no, no te preocupes, deja tranquila la mina, yo te voy a indemnizar. La minería prospera, como podría prosperar una actividad agroindustrial, pero actúa en un territorio determinado al cual para operar, extraer, operar, transportar, procesar, beneficiar, necesariamente altera los flujos hídricos, las reacciones químicas entre los minerales que estaban en los horizontes del suelo y produce una alteración. Y el agua resulta siendo un vehículo de estos metales pesados que son liberados en esas reacciones, un vehículo, un vector de extensión de la contaminación. Agua contaminada es agua que llega. Sobre el problema de salud en Espinar, indicaron que en el año 2010 hubo un dosaje en el que se dio cuenta de la contaminación a las personas con metales pesados. Lo mismo se realizó en el 2013 y 2017. En el 2018, Direza Cusco informó que el análisis de la planta de tratamiento de agua potable excedía los límites máximos permisibles y era un riesgo para la salud principalmente en los niños menores de 5 años, provocando anemia y desnutrición. Se presentó un proceso de amparo contra la minera Extrata Tintaya, contra el Ministerio de Energía y Minas y contra el OEFA. Los demandantes solicitaron la clausura definitiva del proyecto Antapacay por representar una amenaza al derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Eso se presentó en el 2013 porque ya había un antecedente de contaminación en el 2010, ¿no es cierto? El primer dosaje que se hace. Pero la demanda se declara infundada sobre la base de la respuesta que dio Ingemet, que señaló que el factor determinante de la calidad del agua es la propia geografía del lugar. Sin embargo, el juez dio algunas exhortaciones al MINSA, OEFA, Minera Espinar y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria para realizar informes complementarios de monitoreo ambiental con el objetivo de determinar otros factores que determine la concentración de minerales. La mesa de trabajo continuará analizando este tema. Y hasta aquí con las principales noticias en Congreso Central. Recuerde que usted también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Ahí pueden informarse de todas las noticias parlamentarias. Hasta la próxima. Permiso. Gracias.